No, Madalena no, porque Puedo hacer Amoder con Cain O puedo hacerlo, puedo intentarlo con un Personaje que, venga con Sansón, puedo hacerme Amoder con... Mira, vamos a hacer un Azacel Vamos a hacer un Azacel que me apetece Doctor Fetum Masoymilk está roto, ¿no? Doctor Fetum Masoymilk Es una troleada, o lo era antes Quizá ahora no lo es, pero Era una troleada bastante gorda Vale, me tengo que hacer Amoder que no se nos olvide Eh... Está bien, o sea... Está guay Vale, hay una Azaceleta por aquí Intuyo que... Vale, vamos a Vamos a probar Puedo abrirla gratis, pero hay que Tener mucho cuidado A ver si Busco una manera de que no me golpeen para abrirla gratis Vale Hostia, eso huele a que es bueno Eso huele a que es bueno Es que no me ha salido nunca, ¿qué coño es esa mierda? Por favor, amigo ¿Qué coño es esa mierda? Es que no me ha salido nunca, es nuevo del... Es una especie de dado ¿Qué es? Por favor, el nombre de esos lo sabéis Son todos los dados como tú quieras ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está? Que no encuentro el ítem Me estoy poniendo nervioso ¿Pero esto no es el Infinity Rise o sí? No, no ¿Cómo se llama, tío? El problema es que no lo veo, tío En la página de Repentance Estoy mirando Y no veo la imagen porque soy ciego probablemente, pero... ¿Tenía alguna idea de cómo se llama? Tú cógelo, que no puedo cógelo, no tengo llave ¿De Infinity? ¿Es el Infinity, seguro? Sí, es el de Infinity ¿Le cambiaron el color? Claro, me sonaba Bastante absurdo Hostia Hostia, está rotísimo Está rotísimo esto Vamos a tirar de 100 como unos desgraciados Vale, hay que pillarlo Sabía que era, pero... Le han cambiado la imagen, ¿no? Es que yo le he visto el Infinity Y digo, es el de Infinity Pero le han cambiado la imagen Es que eso, eh... Antes no era así La primera vez que me sale, por eso me he rayado O sea, la primera vez que me sale en... Es que además le han cambiado el uso Antes era un dado random Y ahora lo han puesto decente Ahora eliges Bueno, decente, lo han puesto rotísimo Le puedes elegir el dado que es Me parece bastante, absurdamente roto Pero bueno Una llave, pues ya está Eh... Ya le hemos hecho, supongo, ¿no? El run Porque teniendo... Esto Ah, mierda Le he dado a la esta sin querer Entonces con el... Es mentira Todos los dados que a mí me dé la puta gana Por ejemplo Acabo de rolear el diente sin querer, ¿vale? No era lo que yo quería Quería esto Quería cambiar otra vez Atrás Pero le he dado Con Jacob Eh... Con Jacob voy a tardar en jugar Si hubiera jugado con Jacob Pues lo mismo ganaba, ¿no? Pero... Con Jacob voy a tardar en jugar Porque me da una pereza La mecánica de Jacob Que no la podéis ni imaginar F el diente Ya, bueno, no pasa nada, ¿eh? Tira, tira aquí Y ahora cada ítem tiene Qué raro Se randomizan El número de cargas Vale Se pone el número de cargas Como el del último dado que has usado Entiendo Vale, vale, vale Un D6 más un D100 Me parece absurdo O sea, es criminal ¿Lo he usado mal? Sí No pasa nada El al de Jacob se desbloquea Un desafío y gira en torno a la red key Oh, qué guay Usa uno de dos cargas Y luego uso el D100 A ver, da igual Directamente ahorro para el D100, ¿sabes? Me refiero Tampoco... Si luego... Si mi objetivo final es usar el D100 Hombre, si quiero usar otro Pues obviamente el orden correcto es El otro primero y luego el D100 Pero... Si no... No puedo rolearlo Porque soy un poco tonto Si no, ahora podría intentar rolearlo Pero me vale Igual ¿Podría desbloquear a ir en alterno? Mañana 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 Un alterno por día, tío Para variar Es que si hago otra hora de directo Y desbloqueo dos alternos Yo creo que no... Bueno, lo mismo pruebo después de esto No lo sé Pero me voy a intentar pasar a modder, ¿sabes? Y luego ya vemos Si probamos otra vez o no ¿Esto irá para YouTube? No, no creo Bueno, en verdad sí Porque es que el Infinity Dice Es bastante chulo Pero no lo sé No lo sé Ya... No estoy subiendo todos los directos tampoco Porque no quiero sobrecargar Con vídeos de 7 horas de YouTube Entonces subo como cosas temáticas No tiene sentido Me estoy desbloqueando los alts Pues un vídeo probando al al... O sea, desbloqueándolo y probándolo Igual no sé Ayer hice una run muy chula con Isaac Pero no creo que me dé por subirla No lo sé Vale, esto me lo quedo Porque es bastante bueno Derpiche en stream Cabrón, y fuera algo súper raro, ¿sabes? Vale Es que lo bueno es que tengo el D6 Y luego puedo usar el D100, tío Bueno, de hecho no El D100 no El D4 Es lo que me interesa Ver el D100 Es que cuando vaya... Acabando y tal Puedo tirar desde D4, tío Y tirar la parda, básicamente Vale Eros down Me da igual Me llevo esto Vengo aquí ¡Mierda! ¡Oh! ¡Eh! Bueno, puedo hacer el Borrash gratis Pero es que voy a llegar igual O sea que... Espérate, 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 espérate ¿Puedes? Un segundo ¿Puedes? ¿Puedes? ¡Ah! No No abre la puerta de... No, no abre No abre la que yo quiero que abra Pero igualmente Me abre esto gratis Sí, pues me vale Es una llave menos ¡Hostia! No me he hecho todavía Lo de mamá con el... Con esto volará Después de mañana Puedes bloquear Lillithalt Por decir algo Lillithalt ya la desbloqueé Y he jugado con ella Hay un vídeo en YouTube Por si quieres verlo Tengo bastante buenos stats Sinceramente Una llave Perfecto, lo que no tengo ahora Son bombas Pero bueno Lo bueno es que esa roca marcada Va a estar ahí luego La puede intentar volver a reventar ¡Uf! El Game Boy Bug ahora es bueno, ¿eh? El Game Boy Bug ahora es bueno Mira Lo lanzas Y le hace cosas a la gente Bueno Le hace si le da ¿Ves? Los transforma Va a ser desaparece luego Pero está decentito, ¿eh? Porque The Infinity Tiene el ojo delirio Lo han cambiado, tío Lo han cambiado Porque no sé Porque es un delirio de ítem No sé Lo cambia a otra cosa Que no tiene Porque es el peor Sinceramente, pero bueno Vale Dejamos ahí La llavecita cargada ¡Ah! Lo que parece Las cambia a cosas De categoría similar, ¿no? Del rollo Uy, me he dado yo Porque soy muy listo Ah, hacer siempre Ha sido muy fácil, ¿eh? A ver si no me muero Diciendo esto La comida No la quiero Me parece un poco Regulera Las bragas Se me parecen peores Estamos en la misma A ver si no me muero ahora Soy súper rápido, tío Está ahí la roca marcada Otra vez Pero no me la puedo coger Es la putada ¡Oh, no! Soy tonto ¡Soy tonto! ¡Que matan! Tranquilo, ¿eh? Tranquilo Nada Como esperaba Eh, nada Antes no me ven nada Ahora, ¿sabes? Bueno, me lo voy a cargar ¡Ey! ¡Guarro! Ni una más, ¿eh? Ni una más te paso Vamos a hacernos el jefe Que yo creo que podemos Si no la liamos Podemos O sea Es muy probable que la liemos Porque somos tontos Porque soy tonto No sé por qué he dicho somos ¿Vos he metido a vosotros En un saco Que tampoco hacía falta Meteros Hostia Que buena Bomba Muy buena De hecho Me sirve de poco Esto Pero Mierda Ha transformado Sin querer Una sanguijuela Que no quería Vale Pero ya me lo hago Agrapadora Muy bien Ya me has podido rolear El ítem De la sala Delante De la sala De jefe ¿Dónde voy? Estaba temblando Pueden nerviosos Conmigo, ¿eh? La tensión Es real Nada Yo me hago Me hago a mother Es que me gustaría Hoy completarme Un par de marcas Porque siento últimamente Que estoy lento En la completación De marcas Bueno, esto no está mal Mira, si se carga Esto rápido Está bien Me estoy viendo lento Hostia, soy mongolo A ver, puedo hacer un piso Ah, voy a entrar a la tienda A comprar una bomba De igual Aquí va a haber No, aquí no hay lo que marcas Fíjate Ese cuchillo ¿Para qué servía? Para entrar al Al corpse Que es la parte alternativa De Vale Hay Ojo, ¿eh? No me la puedo coger Pero la vela negra Qué buena es, tío Qué buena es la vela negra Vamos a las minas directamente Y ya está Y nos quitamos de problema No te puedes meter En el siguiente piso Con delos No, no puedes ¿De qué ciudad eres? Vivo en Sevilla Sevilla ¿Qué coño me ha dado el fuego? Me he dado yo con el fuego, ¿verdad? Puedo no ser tonto Y al final no he cogido ni la llave Ay, Dios Me pongo nervioso Me pongo nervioso Respirando Literalmente Voy todo bien Y no sé por qué Me he puesto ahí a correr Vamos a tranquilizarnos un momentito Que estoy jugando muy mal Afuera Que tengo bastante vida No vayamos a chafarlo, ¿sabes? Uff Si me da mierda esa Ok El Polaroid Vamos a entrar rápido El jefe es Gideon Está bien que sea Gideon Vamos a entrar rápido Porque tengo el dado Ah, no, no es Gideon Son los Turf Brothers Esto de mierda Vamos a esperar un segundito Va, es muy fácil esta pelea Con vuelos Pero es muy fácil Si no me doy yo Además es incluso más fácil Ya está, paciencia Ok, me lo voy a llevar Al final Todo lo que dispara más rápido Es que a mí me gusta Me viene bien Que tampoco hay problema Literalmente Te pueden pegar volando las rocas Ya ves ¿Y yo qué hago? Que me den ¿Por qué? Porque soy subnormal Hostia Vale, tengo más bombita No me ha salido sala Lo cual me disgusta un poco Pero bueno En medio corazón Vale Esto no lo vamos a hacer Porque renta Hombre, que si rentas Ha salido bien rentón, ¿eh? Vale Vale Todo eso Me han hecho Vale, la sala de tesoro Todavía no la hemos pillado Para cuando ya hay Cobalternos De los últimos Te lo garantizo No me apetece Nada jugar Jacob Besan y ya veremos Pero buff Qué pereza Es que me está dando una pereza Solo pensar en jugar a Jacob Hostia Tarde para pillar la llave dorada Pero bueno O sea, todavía me va a servir Para abrir la tienda gratis Que está bien Esto es una puta mierda Como una catedral Vamos a ir primero a la tienda A ver qué hay Porque igual me renta Uy, perdón Igual me renta más Enrolear algo en la tienda Y probar suerte Uf El reloj no está nada mal Hay una batería Que está bastante bien Porque el broken stopwatch Cuando... O sea, el broken stopwatch El problema es que podía dar velocidad También Ese era el problema, ¿verdad? Ah, no Cambiaron Ah, no No es Vale, nada Nada Uf Es que te puede poner rápido A los enemigos Voy a rolear De hecho, no voy a rolear Voy a rolear Lo del tesoro, ¿eh? Voy a rolear Lo del tesoro Primero Y ahora El nuevo copp Se puede jugar Hasta con 4 Jacob y de esa Eso es de puto psicópata Sinceramente Vale Vale Vale, 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 vale Dime que afecta entero No afecta entero Pero está muy bien la roca No hace el barrido entero De toda la sala Pero está bastante bien Igualmente ¿Es random donde hace el split? No, ¿verdad? Bueno, si da antes contra algo Hace el split cuando golpea ¿No? Sí Vamos Esa es buenísimo Me encanta Además, era una sinergia Que tenía un montón De ganas de ver, tío Sabía que existía Tenía muchísimas ganas De verla Uf Nah Oh Bastante bueno Me lo guardo Para cuando encuentro Otra carta Para todas las monedas Que vaya cogiendo Por el camino Vale, ahora debería haber Pasada la de ángel O demonio 100% ¿Qué vas a hacer? Que acabo de unirme Estoy pillando las marcas De Qué buena De Azacel Que me falta Mother Y después pues me pillaré Las de otro personaje Ya veremos Quizás sí que me intente Desbloquear a otro Secundario No sé Oh Eucaristía Era buena Pero cómo de buena Vale, me va a salir Otra vez la sala Entonces Eucaristía Era Eucaristía 100% de posibilidad De sala de ángel Siempre, vale Vale, vale Me la cojo ya Me la cojo ya Me la cojo ya Me la cojo ya Que no me acuerdo No me acordaba De que era tan buena Estas de broma Estas de puta broma Estos son 20 monedas Ah no Vale, aquí era el ítem Vale, perfecto Perfecto Y la vida me viene bien Me la llevo Eh Sala de ángel garantizada Con el dado encima Que lo tengo Y si no me sale Con el D4 Debería rolearse Para salir luego Lo que pasa es La Godhead con Azazel No es tan buena Por no decir Que no es nada buena Pero bueno Va, vamos muy bien Esta run Tiene muy buena pinta También eso Azazel Es que suele ser Bastante más sencillo Por como empieza Y tal Tiene un muy buen comienzo Y al final El early del juego Te ayuda mucho El ermitaño Entonces vamos a tirar esto ya Y entramos gratis A la tienda con esto Me cago en la madre Me parió O pondré descuento Vale Ahí está aquí el jefe El jefe Nos vamos a hacer al ángel Obviamente ¿Qué tengo? Ah, el Fade of Polar Y claro Vale, me gusta más esto En verdad No, esto no es lo que yo pienso Estoy pensando En el cuerno Del monstruo Pequeñito Pero esto no es eso Ya está abierto eso Tengo bastante vida O sea, no va a haber Ningún problema en hacérmelo Sale a tesoro Ok, whatever ¿Sabes? Me voy a coger Ah, me la juego Menos mal que tengo El D4 Chaval Que lo voy a usar luego Me la he jugado Porque tenía el D4 Tío Qué mal ha salido eso Me cago en la madre Que me parió Oye, ¿esto? No sé Vaya efísima Pero FF gorda No afecta en nada Eso Uff Pero bien gorda Esa F Es la cabeza De la cabra Que te da 100% Salga del demonio Sí Vale Al hacer vuela Intuyo que Delos También vuela Y Delos No tiene el objeto Holy Mantle Por lo cual Intuyo que Delos Normal También necesita un golpe Igualmente El volar Hace esta zona Muchísimo más fácil Pero muchísimo Muchísimo más fácil Creo A no ser que haya pruebas nuevas No, no Nada, nada Adiós 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 Es que es la primera vez Que me la hago Con un personaje De vuela La llave me la llevo Que es gratis Quita Asquerosa Me llevo una llave gratis Adiós Ahí había otra Uy, pues nada Me la he gastado Bueno, bastante fresco Bastante bien todo Vamos a por el jefe Me va a salir Sala de ángel Vamos a hacernos Al Quiero la píldora Nos hacemos Al Ángel Ideón es fácil O sea que Quizá Witness sea un poquito Más complejo No lo sé No sé cuánto Me puede costar Witness Ah Puto Ha faltado Un Eso Me dan Que me dan Falta una oleada Esta Vale, la sala del ángel Obviamente Como esperábamos Me voy a llevar esto Que viene muy bien Como vamos a rolear Si o si Lo que me dé el ángel Me voy a llevar Para allá No tengo otra cosa Que hacer con esto Y nos vamos a llevar Todavía tres salas De ángel Más O sea que Uy Es bastante O sea Eso es una puta Mierda Rinchap No había en la tienda Una pregunta Si volaba o no Podéis volando a la puerta Del cuchillo Y explotarla Del piche Habláis Podéis volando a la puerta Del cuchillo No, aquí estaba El tonto Greed De verdad Podéis volando a la puerta Del cuchillo Explotarla Y volver a entrar Y qué pasa si vuelvo a entrar Qué pasa si vuelvo a entrar De curiosidad Si pierdo me da igual Pero es que tengo mucha curiosidad No tienes cargas No, no tengo forma De recargarlo otra vez Así que no cogeré el ítem Y ya está No No puedo, ¿no? O sea Tengo bombas infinitas Puedo estar 20 horas pegándole Pero no puedo volver a entrar aquí ¿No? Es que esto ya lo intenté Una vez Me parece Hay un botón Qué botón Que dice Es que no puede ver Si volaba o no En la segunda parte Del cuchillo ¿Qué? No se puede hacer eso Antes de conseguir la pieza Ah, que puedo salir Y entrar continuamente Ya está Pero es que ya Antes de agarrarlo Vale, pero Antes de agarrarlo ¿Qué? Que puedo entrar y salir Toda vez que quiera Claro, porque lo suyo Es que puedo entrar y salir Toda vez que quiera El piche Cómo se pelea con The Witness Pues lo voy a hacer ahora O sea que Vamos a entrar aquí otra vez Vamos a pillar el ítem Para que no vuelva a salir Es que ya he cogido Las dos partes del cuchillo Entonces ya lo has visto O sea, no lo has visto La primera parte del cuchillo Se consigue en el piso alternativo Del sótano Que es la Deshago este Que no me sale nunca el nombre Una mini batería está good Aunque lo mismo debería haberla dejado Me he pinchado Por supuesto La segunda parte del cuchillo Hay una batería de puta madre Se consigue En la cueva En las minas Que era lo que acabo de hacer Que es básicamente Yendo la cabeza de mamá Y la puerta O sea, la puerta de la segunda parte Se ve muy bien Es muy fácil O sea, los botones los vas pulsando Y cuando pulsas tres botones En el piso Pues puedes entrar Es que no puedo Dios, es complicadísimo esto Está duro, ¿eh? Está duro esto Vaya sala, tú A esto Voy a currármelo un poco Para poder Mierda Hacerme a Nuestro problema Vale, tengo el dado ya cargado Vamos a ir directamente Por el Oh, creo que es la primera vez Que me sale este jefe Y con este creo que ya me han salido todos Es que este estaba por salirme todavía Lucky Penny Me lo voy a llevar Me gusta el Lucky Penny Ese ítem Sinceramente No está nada mal ya, ¿eh? Lo han mejorado un montón No sé si cogérmelo Y no estoy en broma Pero es que yo creo que Uy, mierda Salgo mejor si Intento rolearlo Yo que sé, tío ¿Cuánto ahora llevo jugando a la Isa? Yo 500 Mil o así Ya lo dije ayer Mil y poco Eh, no sé si cogerme los jinetes ¿Cómo se diferencia de Mother? The Witness y Mother es lo mismo O sea, le cambiaron el nombre The Witness era Mother O sea, Mother Era el que se llamaba The Witness Antes Voy a rolearlo los dos Uf, esto es bueno Pero no aplica Mierda Trisaje no es muy bueno Pero no aplica Y el otro Lo voy a volver a rolear Tendría que Tendría que haberme Es que no sabía Si me iba a aplicar, tío Así que He decidido jugármela Antes no me hiciste caso Porque no tener el tiempo El Isaac activado Ah, esto Porque me molesta Tener el mapa Todo el rato encima El mapa de la derecha Me molesta muchísimo Verlo todo el rato Todo eso lo veo Cuando me hace falta Ah, que no había visto Que había un bicho ahí Madre mía Es que si es invisible Pues no lo veo, ¿no? Pues estoy un poquito jodido Bastante, de hecho Esperemos que en la tienda Haya algo Porque necesito vida Uff Sí Todo eso había en la tienda ¡Qué bien! Más dinero Bueno, podría haberlo roleado No, de hecho No podía haberlo roleado No quería rolearlo Voy cheto, sí Pero Podría ir más Necesito Sobre todo algo de vida Tampoco es Madre Creo que tampoco estoy pidiendo Por tanto, no sé Ah, Infestation 2 No me está sacando Tanta araña Es como me gustaría Que sacase Igualmente Tengo el dado 4 Así que si veo Que voy a morir O algo Siempre me queda El dado 4 Pero Siempre compré causado Todo eso Mierda Creo que voy a tener que Tira el dado 4 Bueno, hay vida Por ahí Vamos a curarnos Primero Bueno, vamos a curarnos Primero Ojo Todavía me muero No soy tan tonto Vamos a rolear El ítem De la sala De Ángel Va, me lo llevo Me gusta Me gusta Me ayuda O sea, es bueno Y me voy ya del piso Bueno, voy a coger la batería Creo ¿Cómo desbloquear Nueva zona De Erpiche? Creo que tienes que vencer Tres veces a Haas O algo así ¿Qué rollo eso, tío? Me parece que irá Tres veces a Haas Si no que alguien me corrija Pero yo diría que sí Chariot me lo quedo Si, son tres veces a Haas ¿Por qué decidiste ir a Twitch? Siempre he querido hacer Directos en Twitch, tío No sé por qué decidí ir a Twitch Llevo queriendo hacer Directos en Twitch un montón Lo que pasa es que no tenía Fibra óptica antes Antes cuando estaba muy activo Con Isaac hace años Me refiero, ¿sabes? Hace cuatro años Cuando empecé a hacer los directos Empecé directamente en Twitch Quiero que cayó alguno en YouTube Al principio Pero tampoco Una burrada ¡Buf! Otro equipo A ver, tengo la La No sé por qué estoy cogiendo la moneda Tengo las arañas Que ayudan un montón A limpiar más rápido Vale, ahí no puedo entrar aún Ahora mismo ¡Hostia! ¡Sí! Vale, el booster pack me lo llevo De San Está muy bien Dien pero está bien también Pero no Necesito algo más Vale, Two of Diamonds Lo voy a usar aquí Por pillar otra vez Las monedas máximas En la Ace of Diamonds No me sirve nada Vale, me llevo de San Supongo Vale, no puedo ir a por el jefe Ya No tengo No había ninguna de transporte Bien, pero Bien, pero no me sirve mucho De high-piestas tampoco Si el único Que el booster hace fácil Pues será Ser el único Tío Que hace es bastante complicado Para mi gusto Hostia, vaya cagada ¿No? Como me gusta Por cierto El tema de Esto poco lo digo Two of Spades Está bien Madre que me parió No me voy a dar A coger esa llave Ni de coña Vale El halo de mosca Siempre me ha parecido Bastante bueno Tengo la moneda al máximo Lo que voy a hacer es Darle al colega Este tío Porque Voy a quitar primero los fuegos Y la pobre y la espalda Me conozco Igual Suelta algo bien perrón Igual se viene de cuatro Igual se viene de cuatro Tras esta tremenda Cagada Monumental Se viene de cuatro Vale Tengo una vida extra ¿Qué vida extra tengo? Tengo que dar Perdón Pero si estoy mejor que antes Me han dado el escudo Cola de guppy Pentagrama Creo que tengo la sombra de Judas Pero no la veo tío ¿Eso es la puta sombra de Judas? No la veo No ¿Dónde tengo la vida extra? ¿Se puede hacer cooperativo Entre un personaje enorme Y un personaje alterno? Creo que sí Se puede hacer con todos ¿De dónde tengo esa vida extra? ¿La veis? ¿La vida extra vosotros? Soy yo mongolo Esto no la estoy encontrando Tengo ahora mismo Muy buenos ítems Lazarus Rax Vale No las veía Entonces si muero Me pasaría a modder Con Lazaro Que no la tengo pasada Me vale entonces Cualquiera de los dos No quiero morir Obviamente El objetivo es No morir Tengo el Darbum ahora Estoy mejor que antes Estoy bastante mejor que antes Era walk ¿Qué coño era walk? Es que era walk Nunca me acuerdo Lo que hacía Era walk Cuando la usas Te ralentizan los enemigos Baja la velocidad De disparo de Isaac Pero sube la velocidad De movimiento de Isaac Ralentiza los enemigos Y pone más rápido a Isaac Me Prefiero que arme Con The Sun Just in case Conocer a The Gamer No personalmente Solo sé que existe Vale Ahora me gusta Me gusta como vamos Están saliendo muchos Corazones rojos Uf No me voy a coger Bueno si de En verdad No sé si me lo debería Escogido Tengo The Sun Por lo cual guay Si me quitan ese Pues me curo igual Y ya está Tengo un Tengo el item del ángel Que no me acuerdo Que eran Tío Pero la vida extra Me ha venido Puta madre Con eso Es que tengo El item este del ángel Que no me acuerdo ¿Cuál era? Que me tocó el otro día Vale El acto de construcción Más un corazón eterno Más 0,7 De Tears Up Y permite que salgan Pactos de ángel Incluso si ya has cogido Un pacto de demonio antes He perdido la eucaristía Pero ¿Por qué te han quitado El Brimstone? Porque No lo sé Sinceramente Porque yo creía Que con este No te lo podían quitar Quizá Hemolacria Si lo sobreescribe Lo único que se me ocurre pensar ¿Verdad? El Simbrimstone Se me hace muy raro Sí, es bastante raro De hecho Vamos a terminar De explorar el piso Porque Quiero intentar Pillar el dado Como igualmente A poco es que haya prisa No mal que había vida roja Por aquí Escribes muy rápido ¿Te refieres? Dirás que hablo muy rápido ¿No? O a que escribo muy rápido Para buscar los itens Sí, es que bueno Mi vida me dedico a escribir ¿Sabes? No es que sea escritor Soy programador Pero Aparte sí Soy una persona Que hace las cosas En general Como a una velocidad Muy rápida Porque soy así De Cafre De 100 No voy a tirar De 100 de momento De hecho el de 4 Es mejor que el de 100 Porque al final Lo que quiero es que me cambien Los itens No los stats Haz hacer Tienes muy buenos stats De base Hostia tú No me acordaba de eso Voy a tirar de San Porque como no me fío Un carajo ¿Sabes? Pues eso No me fiaba Como no me fiaba He hecho bien ¡No mamonazo! ¡Uf! Por lo menos me has dado algo Tío No me ha salido sala Era de esperar Obviamente Voy a poner el dado 4 Just in case Que tenga que tirarlo Porque nunca sabemos Vale Me han dado Lo tiro No me ha curado nada No me ha curado nada Me ha devuelto el brinzo Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto ¿Verdad? ¿Qué está pasando? No entiendo nada De lo que está pasando ¿Por qué mis lágrimas Las devuelvo? Ah, todo el corazón de Isaac Vale, es que el corazón de Isaac Lo han mejorado Ahora no da tanto Sí, vamos a tirar otra vez De 4, obviamente No os preocupéis por eso Hombre, que si lo vamos a tirar otra vez Salvada Escapular te ha salvado el culo Sí Escapular me ha salvado el culo Y tener el corazón de Isaac Tío Que ha hecho que pueda Equivar las balas Pues lo han mejorado un montón El corazón de Isaac Sinceramente Y el prisma también Ha sido una combinación De un montón de cosas A ver si no muero Antes de ¿Sabes? Vaya mejorado El corazón de Isaac Tío Es que ahora ya no da Putísimo SIDA máximo Otra vez Escapular Salvándome el culo ¿Es una vez por sala? Sí, una vez por sala Vaya puta mierda de sala ¿No? Quiero por favor Usar ya El de 100 Gracias No me está gustando esta build Uff Perdón Perdón ¿Qué coño está pasando? Ganaremos con el de 4 Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mete muchísimo Hostia Que tengo también El putajor mierda Eh What Mete una burrada Ahora mismo esto No tiene ningún puto sentido Tengo Sigo teniendo el de 4 Pero no lo vamos a guardar Eh ¿Qué coño está pasando? Os juro que no sé Qué está pasando Estoy guansoteando Todo Esto me viene de puta madre ¿Qué cojones? Ah, encima tengo el wafer ¿Sabes? Tiene este objeto Disparo alatorio Eh Es verdad Tío Tengo el Adiós Death Ok Llevo death Me puede venir bien Básicamente solo quiero curarme ahora mismo Tengo también el loco rift Por lo que Vale Que todo el corazón sagrado El loco rift Claro Es que nada Pff Ok Eh Una captura de aquí Tiene que salir para youtube Esto va para youtube amigos Ahora sí Que podéis saludar a youtube Porque ahora El sueño es real Ir saludando Porque se va Bueno Pues vamos a por model ya ¿No? Me va cambiando Los stats Según paso de habitación Es que vaya puta Locura de comp Vale Tengo también El disparo Pero tío Pero porque Saquea un ojo ahí Claro Porque es que Como todo es tan random Deigaz Vale De puta madre Me he quitado la maldición Y me doy vida Voy a Va a volar Mother Va a ser Turbo destruidísima Uy Me han dado Pero de una forma ¿Qué te perdiste? Te has perdido El mejor dado De la historia Ala A ver Quiero llegar rápido A mod Lol Adiós Oh Qué buena Te imaginas Que ahora es Un pedazo De crawlspace Estaría feísimo Ya que esto Fuese un pedazo De crawlspace Hombre No es tampoco Nada del otro mundo Pero está bien La inmortalidad De vez en cuando Es como una run Que nadie puede hacer Si una breaking round De 100 Es que es bastante absurdo Y cuando acabe la run Voy a volver a tirar Voy a tirar De 100 Es que la cosa Es que tengo también Ah que ahora tengo Un little brimstone También claro El A ver No tengo tanto daño Como me gustaría Pero Está bien Vamos bien O sea Podría tener más daño Sí Ya está bien ¿No? Voy a golpearme De random Es que hay corazón En el suelo Y no los puedo coger Por algún motivo Quiero cogerlos Porque no puedo coger La vida en el suelo Tío Ahora Si ya estás Amigos Si ya Ya fuiste Si es que no me estoy ni forzando Ya está Ya estoy inmortal Otra vez A ver Quiero hacer algo raro Ya está Vamos a Vamos a volver A rolear todo Vamos a tirar Un de 100 De final Lul Que he hecho A ver No pasa nada El logro lo tengo Pero te vuelve a cargarme Al jefe No, no Creo que no ¿Qué cojones? Hostia Tengo un montón De rango Me he dado cuenta Que ya las pools No se gastan Tío No me lo tengo que cargar Otra vez No puedo bajar De aquí Pero puedo salir De la habitación Ahora Hostia Me he cargado el juego Puedo hacer esta mierda infinito Pero no puedo bajar de aquí Fíjate Nos ponemos la bomba Un Y pa' dentro